Primera historia de Alucard, Ricardo Sí, es honesto, creo que fuimos superiores, creamos muchas ocasiones de gol, no las concretamos, pero bueno, así es el fútbol, a veces se gana sufriendo y lo ganamos y lo más importante fue que nos llevamos tres puntos, primero que nos suma a nosotros y segundo que por fin logramos ganar en el Olímpico, que era una cosa muy importante que necesitábamos. Para esta vitrina. Se sigue en carrera. Se sigue en carrera, se sigue luchando hasta el final, hasta que no vemos el último partido, todavía estamos por opción para el título. Gracias, Ricardo. No, gracias, sí.